¿Cómo están ustedes? Buenos días, muy pero muy buenos días. Les saludo en este mes de septiembre, en este mes patrio, en este mes mexicano, pero bueno, un poquito más mexicano porque en los 12 meses nos toca honrar a nuestro bellísimo país. Pues, deterioradito en este momento, caídito, pero bueno, con las esperanzas de que vienen ya tiempos mejores, indudablemente. Bien, pues muchas felicidades a todos, a todos los mexicanos porque estamos de celebración en el mes de septiembre. Rápidamente, si filosofamos todos los días un poquito con los grandes nombres de la filosofía a través de la historia universal, pues fíjense que hubo otros, hubo otros hombres que fueron tan comunes como nosotros, pero que en un momento de la vida a todos nos ha tocado decir una frase que parte del alma, que parte de nuestra experiencia del buen vivir, y que por ahí lanzamos una frase que puede ayudar y servir a los demás. De esos hombres comunes, como todos nosotros, hombres y mujeres que no tenemos nombre, que no, la historia no tiene nuestro nombre por ahí escrito, de ellos, pues miren algo rápido porque tengo un programa muy interesante. Dice, cumple con tu deber y si puedes, haz un poco más. Qué bonito, y con esa frase me quedo, porque esa frase elegí para el día de hoy, porque yo tengo un invitado que cumple con su deber y que sí ha hecho un poco más. En el mes de septiembre, el día 14 justamente, se celebra el día del locutor. Creo que todos lo saben y si no lo sabían, pues entérense. Tenemos en B15 una persona, yo diría personalidad, que ya tiene, pues yo creo que ya va para las bodas de oro, ya muy cerca de alcanzarlas a través de los micrófonos de XEMA. Voy a decir un poquito, porque si hablara de trayectorias, pues me quedaría sin entrevista, ¿verdad? Mejor, rápidamente les comento, en el 2017, en la Cámara de la Legislación de Nuestra Nación, allá en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, fue reconocido como el mejor locutor a nivel nacional. Y bueno, recientemente recibe la medalla al mérito aquí en Fresnillo. Se le hace entrega de la medalla de plata José González Echeverría. Un honor, que qué barbaridad. Y aquí sí que me emociono porque yo sé lo que se siente recibirla y yo creo que es el más grande homenaje que se puede dar en un reconocimiento a una personalidad fresnillense. Sin más preámbulo, don Martín Díaz, qué gusto tenerlo por aquí, señor. Hasta que se me hizo, ¿eh? Muchas gracias, Coquita. Un gusto y un placer estar en el mejor programa del Canal 15, Entre Mujeres. Bueno, en esta ocasión, muchas gracias por la invitación porque, pues, tengo entendido que el tema es platicar con todas las mujeres, pero a la vez con todos los personajes de Fresnillo Zacatecas. Oiga, es que es entre mujeres donde los caballeros son los consentidos, fíjese. Perfecto. ¿Verdad? Pues, muchas gracias por la invitación, Coquita. Y, pues, aquí estamos platicando con toda la gente. Le comentaba yo poquito a Coquita que antes de salir al aire, lo que son las cosas, Coquita, y no me dejarán mentir, este, los que están en los medios de comunicación, que yo estoy acostumbrado a que he entrevistado a cantidad enorme de personajes, de personajes del mundo de la política, artístico, no se diga, los he entrevistado y es más o menos me salen las entrevistas. Pero ya cuando me entrevistan a mí, me pongo nervioso y no se digan a televisión, Coquita. Oiga, ¿quién fue aquel señor que dijo en una canción mexicana maravillosa, ya ves que no es lo mismo amar que ser amado? Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Porque curiosamente eso pasa. Un excelente entrevistador, señora. A usted le ha tocado entrevistar en el medio artístico, en el medio social, en el medio político. Justamente lo tuve que tener hoy, el día 8 de septiembre, porque yo lo quería tener, cuando les digo, pues el día 15, que es un día después del día del locutor, junto con otra sorpresa que les tengo, que no se las digo porque quitaría la sorpresa. Pero resulta que lo tuve que dividir la sorpresa en dos, porque pues mañana, perdón, el día 15, el señor está muy ocupado con el informe, con el grito y con todas las cosas que envuelven a la fecha. Pero de cualquier manera agradezco que hoy me haya otorgado la vida, la vida, su hora, una hora de su vida. Bueno, de hecho, Coquita, ahorita estuviéramos entrando en el radio, Coquita, estuviéramos entrando en el radio a las 10 de la mañana. Le agradecemos infinito por ahí a nuestros compañeros, a Salvador Chavita Rojas, que es quien nos está cubriendo ahí a una horita nada más cuando estamos aquí, que para nosotros es un honor estar aquí con usted. Cuántas anécdotas, cuánta historia, cuánta plática, porque será tristemente o será bonito, Coquita, que, aunque no lo crean, somos los más viejitos aquí en la radio. Sí, así es. Bueno, bueno, mire, lo que pasa es que también empezamos muy chavos, ¿verdad? Porque, mire, pues, viejitos, pues, para muestra basta un botón, pues, yo creo que todavía, este, todavía, está bien que ya no nos, no nos cosemos en el primer hervor, pero en el segundo, sí, ¿verdad? Así que, así que estamos felices. Señor, vamos a comenzar y, si me permite, pues, yo quisiera conocer un poquito más de esa amplísima trayectoria de don Martín Díaz. Usted nos llega de Río Grande, Zacatecas, allá, pero cuéntenos cómo, desde cuándo, cuéntenos desde la familia que usted viene y cómo empezaron sus inquietudes para, para hacer radio. Bueno, Coquita, yo desde muy chavalo, desde muy niño, desde un niño, cuentan mis padres, cuentan mis hermanas que, indiscutiblemente, yo tenía que ser locutor, tenía que ser locutor, porque a los seis... Desde que nació. Desde que nació. A los seis años ya decía yo, en la primaria ya decía yo que iba a ser locutor, hay maestros testigos que me dieron primaria, todavía viven, hay maestros testigos que dicen que, de dónde me surgió a mí la idea de ser locutor. Yo pienso que es de, viene de mi padre, que en paz descanse, yo le escuchaba que, imitaba mucho que a un, que a un Chente Aguilar de KGT Radio y que no sé qué, yo empecé yo, locutor, 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 y así se me fue la, en la mente, ser locutor. Sí, señor. Desde la edad de los seis años. Obviamente, en aquellos entonces, bueno, sería porque yo diciendo, o vengo de gente prácticamente muy pobre, de gente de rancho, ¿por qué no decirlo? De la comunidad, soy de San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas. Honroso, honrosísimo. Toda la gente lo sabe, que yo constantemente estoy mencionando mi comunidad, San Lorenzo, Río Grande, Zacatecas. Desde, bueno, allá que yo recuerdo, no había kinder todavía. Todavía no. O al menos a mí no me dieron kinder. A mí no me dieron kinder. Pero ya hice en la primaria que iba a ser locutor, estudié la primaria, secundaria exactamente. Obviamente, había entrado en ese entonces a los primeros años, a los primeros años del Cebetis, que era el Cebetis número uno. Sí, sí. Aquí en Fresnillo. Aquí en Fresnillo, Zacatecas. Me vine a Fresnillo, Zacatecas, el Cebetis, había entrado al Cebetis yo, en ese entonces, cuando seguía yo con la curiosidad, pero para eso ya me habían dado la oportunidad en la secundaria de practicar allá en una estación de radio de Río Grande, Zacatecas. En ese entonces, no sé si usted recuerde, esa estación de radio estaba en manos de los señores Llamas. Así es. Que desafortunadamente uno de ellos, el señor Llamas, que ya no me acuerdo cómo se llamaba el señor Grande, tuvo un accidente en el puente que actualmente se cayó. En ese puente. Ahí tuvo un accidente, se fue hacia el río y desafortunadamente perdió la vida. Y ahí se terminaron las aspiraciones locutoriles de Martín Díaz. Entonces, ya me dice mi mamá, mi papá, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues me voy a estudiar a Fresnillo. Me vine a Fresnillo y entré al Cebetis en ese entonces, dice que con la intención de estudiar contabilidad. Ajá. Contabilidad. Y en ese, en contabilidad, seguí con el gusanito. Atraviesa usted Cebetis y está XIH. Así es. XIH, los señores Torres, mi respeto, mi cariño. Un saludo, afectuoso. Les mandamos un saludo. Entonces, un día iba saliendo un señor, chinito él, así ya, señora Grande, gordito. Digo, oye, señor, disculpe, ¿qué se necesita para ser locutor? Así, así, así. ¿Qué se necesita para ser locutor? Sin preámbulo. Yo desde muy chiquito quiero ser locutor. Dice, pásale. Y me llevó con Jaime Torres y Gustavo, que estoy seguro ya no se acuerdan, pero él me llevó con ellos. Con ellos. Me llevó con ellos, me dijo, háganme una prueba, pero yo estaba chiquito, por Dios, estaba chiquito. Háganme una prueba y me pongan a practicar y me pusieron a practicar. En ese entonces, desafortunadamente, llega un familiar mío de Estados Unidos y me dice, oye, y ya me daban chancita a practicar y decir la hora. Y me dice un familiar de Estados Unidos, dice, oye, quiero decirte lo siguiente, que qué bueno que te guste ser locutor, pero no, te falta muchísimo. Mejor vámonos a Estados Unidos para que allá te des una idea de cómo trabajan los señores locutorzones. Así me dijo. Y digo, ah, caray, pues no, ¿cómo le hago? Y me fui a Estados Unidos. Y ya en Estados Unidos, efectivamente, seguí con el gusanito y me dieron chance de entrar a una estación de radio de habla hispana allá. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿En qué parte? En Houston, Texas. Ah, en Texas. En Texas, y me dieron chancita y allá fue donde poquito más o menos me empapé de lo que era la locución en aquellos entonces, estamos hablando de 1979-1980. Ahí fue donde se hace el estilo de Martín Díaz, porque esa es la manera de comunicarse con los paisanos, ¿cierto? Sí, cierto. Mucha gente de habla hispana. Nada más que duró muy poquito, me vengo a México, llegué aquí exactamente porque empezó doña, mi madre, empezó doña Petris a sentirse aquí un poquito mal y que no sé qué, que quería ver al hijo apapachado y que qué sé yo y me vine. Llegué yo aquí el 9 de mayo, 9 de mayo de 1980. 80. Me vine el 9 de mayo de 1980 y estaban solicitando, en ese entonces era el gerente, por cierto, oiga, Cuquita, si alguien me dice, ¿qué relación me dan de don Roberto Quintanar? Ay, don Roberto Quintanar, mi querido compadre, qué bueno que lo recuerde en este mes de septiembre, en el mes de locutor, mi querido compadre está allá, allá en el cielo, allá se nos fue ya. Lo recuerdo con mucho cariño. Grandioso locutor, por cierto. Un excelente locutor. Excelente comentarista. Nos aprendimos muchos de él. Mucho de él. Vamos a mensajes comerciales, señor. Ah, perfecto. Usted sabe de esto. Perfecto. Sí, pero ahí póngame un stand-by porque regresamos después de comerciales. Marlon está ya en la dirección de cámaras. Allá arriba, Rafita Hernández, Chavita Rojas, un saludo. Gracias, por tanto, a la señora Marisol Ortiz en la coproducción, que ya me andaba regañando. Bueno, y Martín Díaz, le digo, espérate, cálmate. Pues sí, yo tengo reservada la fecha para la que quiero que venga, ¿verdad? Pero señora, señora, míralo, aquí está ya. Bueno, vamos a mensajes comerciales y volvemos. Ya estamos de regreso, así que rápidamente, porque cuando el programa está mejor, el tiempo vuela. Así que estábamos, señor. Entonces, usted se viene el día 9 de mayo porque Doña Petris le dice, no, mijito. ¿Qué andas haciendo allá con los gringos? ¿Qué andas haciendo allá? Sí, y allá estábamos trabajando a gusto, estábamos trabajando a gusto. El día 9 de mayo, escuché yo que estaban solicitando el señor Roberto Quintana Rode, gerente en XMA. Así es. En XMA, que en ese entonces nada más decíamos que la onda musical del altiplano. Sí, así es. Y, modestia aparte, lo digo públicamente, yo fui el que bautizó a la madre musical del altiplano como la madre de todas. La madre de todas. Esa fue idea mía. Permítanme hacer otro dato de memorias. Antes de ser la del altiplano, era XMA Radio Alegría. De eso sí ya no me acuerdo. No, de eso sí usted ya no se acuerda. Pero así fue y efectivamente usted vino a ponerle la madre de todas. La madre de todas. Sí. Empezamos, ya vengo con Roberto Quintana Rode porque estaba solicitando locutores. Sí. Entonces yo vine prácticamente como a, ¿cómo le diré?, como de incógnito. Le dije, oiga, este, vengo yo que está solicitando locutores, no sé si me puedan hacer un examen o algo. Y me hacen el examen, me hacen el examen y en ese entonces empecé a practicar yo con mi compañero Raúl Valdés, que todavía lo tenemos de compañero. Todavía. Gracias a Dios. Es el hombre que se desvela toda la noche. Él es el vampiro. Solo vive de noche. Entonces me pusieron a practicar con Raúl Valdés, sale de vacaciones Raúl Valdés y me dejaron a mí en su turno. Ajá. Exactamente en la primera quincena, en la última quincena de mayo y la primera quincena de junio. De junio. De junio. Por eso digo yo... Y de ahí ya no volvió a salir de la nómina. Ya no, ya no. No, inclusive, aunque no lo crean, Cuquita, yo tengo todavía el primer recibo y ese recibo nunca lo voy a perder, como un recuerdo, donde me pagaron en ese entonces, Cuquita, que por cierto yo nunca he entendido si alguien nos sabe explicar eso. Eran 13 millones de pesos, lo que era ahora 13 pesos. Sí. ¿Cierto? Me pagaron a mí 13 millones de pesos por una larga quincena. 13 millones no eran ni un dólar. Sí, imagínense. Y eran, y eran, este, sí recuerdan los cambios de la moneda. Ah, sí, sí, como no. Bueno, cuando menos ya nos tocó ser millonarios alguna vez. Sí, exactamente. Y resulta de que, bueno, ya me dejaron a mí de turno y desde entonces. Ah, qué. Desde entonces, con mucho respeto a Raúl Valdés, no, es que ya sabe que Raúl Valdés es el que conoce todo y que qué sé yo. 43 años, señor. Son 43 años bien vividos. Quiero decirle una cosa, que ya a estas alturas ya estuve platicando con la gerencia, con la empresa, y me dicen que ya alcanzo mi pensión, ya alcanzo mi pensión, pero obviamente... ¿Por qué se resiste? Y la señora Lidia Bonilla dijo, está bien, pensiónenlo, pero no piense que se me va a ir de aquí. Que le llegue la pensión, pero usted sigue por acá. Sí, exactamente. Entonces, yo desconozco todo ese detallito, cómo se maneja. De hecho, ya voy a empezar a platicar por ahí con algún licenciado, algunos contadores, para que me expliquen cómo está esa cosa. Pero yo estoy muy a gusto todavía. Sí, después del programa platicamos, es mi caso. ¿Sí? Así es. Luego platicamos del programa, después del programa. Pero ahora está... No, sí se le quedó la contabilidad de alguna manera, ¿verdad? Sí. Porque usted ahorita ya está pensando en hacer cuentas. Muy inteligente de su parte. ¿Por qué? Porque ha sido una labor. 43 años. Se dice fácil. No. Oiga, yo nunca he, nunca he estado de acuerdo con mi admirado señor. Y vaya que me pongo de pie cuando hablo de Carlos Gardel. Pero señor, perdóneme, qué tontería donde usted dice que 20 años no es nada, ¿verdad? Pero que, ¿cómo? 20 años es una vida, miren. ¿Qué tal, eh? Y en esa cabina preciosísima. Oiga, pero ahorita que lo estoy viendo en esa cabina, unos estudios maravillosos que tiene hoy el B15, las cabinas de radio están, pero, no hombre, suculentas, en serio. Para la gente que somos de radio, no saben ustedes el lujo de trabajar en una cabina como esa. Pero, nunca vamos a olvidar aquel micrófono RCA. ¿Qué tal, señor don Martín Díaz? Recuerdos, gracias a Dios. Hemos sido testigos presenciales desde aquellos años de los cambios, cómo ha cambiado la tecnología, los micrófonos, las consolas. Las consolas. Las consolas, cómo han cambiado. Las cartucheras, los tornamesas. Uy, qué bonito. Sí, pero, ¿cómo lo disfrutábamos? Fíjese, Cuquita, qué bueno que tomamos este tema. Bueno, yo lo voy a tomar. En aquellos entonces, cuando los señores Torres, los señores Torres, me permite mi empresa hablar de los señores Torres, porque... Ay, claro. Ok, los señores Torres, eran cuando usted decía, yo quiero ser locutora, Cuquita, o yo quiero ser locutor. Uf, qué cuidado tenían los señores para seleccionar las voces, para que usted estuviera bien preparado. Y con mucho respeto a mi papi Bonilla y a la licenciada Lidia, ahora que llega un montón de personitas que, obviamente, no les quitamos su intención de ser locutores, pero llegan hoy y mañana son locutores y hasta conductores de televisión. Oiga, cálmese, porque ahorita que salga del estudio lo van a agarrar y le van a dar pambaé, tranquilo. No le hace, no le hace. Por eso digo que la EMA es mía. Oiga, bueno, pero mire, de cualquier manera creo que al final del camino agradecemos todas aquellas exigencias que se nos presentaron a los locutores viejos. Perdóneme el adjetivo, pero me parece que llega un momento de la vida en que la palabra viejo, vejez, es hermosa, ¿verdad? No suena mal, no nos golpea. Pero miren, hay una cosa. Nos exigieron mucho, señor Díaz, está usted de acuerdo. Nos exigieron el modular voz, nos exigieron un examen terrible de conocimientos de cultura general para poder obtener nuestra licencia. Nos exigieron que manejáramos muy bien el lenguaje, nos exigieron mil cosas. A esa hora, pues no nos agradaba porque nos pusieron a estudiar, nos pusieron a superarnos. Pero, ¿lo agradece hoy, señor? Exactamente. Yo pienso que son etapas del radio que nos ha tocado vivir, etapas bien bonitas. Muy bonitas. Etapas muy bonitas. Por ejemplo, actualmente ya vemos un radio, en el radio, muy liberal, ya muy, un radio muy, que desafortunadamente, qué esperanzas de que en aquellos años dijéramos una mala palabra. No, no, no. Un doble sentido. Un doble sentido. Y ahora no, con mucho respeto. ¿Por qué? Porque ya entró el internet, entraron a otras cositas que ha evolucionado y prácticamente a veces hasta confundimos el libertinaje de nuestro vocabulario, nuestra forma de ser en el radio. Pero de veras, pues yo no me arrepiento. Lo único problema sería, Cuquita, lo digo públicamente, va a ser cuando tenga que retirarme que ya no falta mucho. Nah. ¿Por qué? Porque el radio para mí… Sí, no lo van a dejar para empezar. Así que ni se haga ilusión. El radio es mi vida. Entonces, cuando ya tenga que decir yo me retiro del radio, ya no doy lo que… ya di lo que di, ya no… es el mismo… no sé, tiene que acabarse esto. Claro. Claro. Aquel tiempo, estos locutores de provincia, modestos en los que trabajábamos, pero que teníamos una aceptación tan grande de la gente, que el radio era parte de una sociedad importantísima, señor Díaz, si usted recuerda, y que sigue siendo, después de todo, es el medio de comunicación más social, más importante y el que más abarca por excelencia. Pero fíjese usted, aquel tiempo, ¿cuándo nos íbamos a imaginar aquellos modestos locutores que íbamos destacando poco a poco? Unos destacaron más y, desde luego, todo gracias al trabajo, pero ¿cuándo nos íbamos a imaginar que llegáramos a la televisión? Exactamente. ¿Verdad? Que tuviéramos unos estudios como estos, que es de verdad un privilegio, una maravilla y que todo fue en un cumplimiento del deber en una cabina de radio por 43 años, señor. ¿Usted tuvo que ver en todo esto? Bueno, hemos sido presenciales de todos los cambios que ha habido en nuestra empresa. Fíjese, Cuquita, que hay un tema muy interesante, compañeros locutores, yo sé que me están viendo muchos compañeros locutores a través de este tan importante programa de Cuquita García. Gracias. Tenía que regresar mi Cuquita García a la televisión. Gracias, señor. Bueno, la importancia del radio, porque actualmente, no me dejarán mentir, que se está comentando, mucha gente comenta, inclusive algunos grupos musicales, dicen que el radio va a desaparecer, que actualmente ya va a ser puras redes sociales y que, qué sé yo, y que el internet. Oiga, oiga, es cierto que las redes sociales están fortísimas, fuertes, señor Cuquita. Totalmente. Fuertes, pero el radio es el radio, Cuquita. Por favor, señores, por aquí, justamente aquellos locos de la azotea por allá en la Argentina, cuando son los que en Latinoamérica comienzan a lanzar las primeras señales, ellos dejaron un sello para siempre. La radio no puede desaparecer. Señor, volvemos con Don Martín Díaz. Bueno, no hemos salido de con Don Martín, porque hablar de radio, hablar de la historia de la radio en Fresnillo, este señor se lleva a una parte importantísima. Pero bueno, comienza usted con cuál programa, ¿se acuerda? En aquel entonces, fíjese, Cuquita, que mucha gente no lo sabe, ya cuando, ya cuando, este, se, se dijo, me dijo el señor Quintanar en ese entonces, después se fue el señor Quintanar y quedó el señor Chuy Badillo. Chuy Bonilla. Chuy Bonilla. Chuy Bonilla. Bueno. Le mando un saludo al Chuy Bonilla. Chuy Badillo y también a Chuy Badillo. Chuy Badillo, ¿qué nos está? A licenciado Chuy Bonilla y también a Chuy Badillo. Le mandamos un saludo, un abrazo, Chuy. Chuy es un abrazo con muchísimo gusto. Por cierto, siempre que veo al licenciado Jesús Bonilla siempre dice, yo te descubrí. No, fue el señor, el señor Quintanar el que me dio la oportunidad. No me descubrió, él fue el que me dio la oportunidad. Ay, mi compadrito querido. Le mandamos un saludo cordial a toda la gente por ahí. ¿En qué estábamos? Estábamos en que su primer programa. Ah, el primer programa, les mencionaba yo que aunque no lo crean, surge en ese año de 1982, 83, Los Temerarios de Fresnillo. Y fíjense, yo no les toco en una estación de radio Los Temerarios. A ver, con eso nos quedamos, esa parte es muy interesante porque vamos a mensajes comerciales, nos quedamos con Los Temerarios, a ver qué pasó ahí con Los Temerarios. Volvemos. Vámonos ahí, miren, nos queda en esta última parte dos puntos muy importantes. Que nos termine ese punto de Los Temerarios y luego, señor, hay algo que me gustaría mucho que usted hiciera memoria. Locutores de antaño, que son muy importantes, ¿verdad? Importantísimos, indiscutiblemente. Así rapidito porque, pues el tiempo, qué pronto se va el tiempo. Rápido, rapidísimo. Bueno, hacemos hincapié en el programa de Los Temerarios porque fue el primer programa que se cobró, se cobró al aire por media hora de Los Temerarios. Media hora. Media hora de Los Temerarios al poquito tiempo de que yo había entrado a la radio. Se llamaba el programa Tú, Yo y Los Temerarios. Y Los Temerarios. Al gran maestro Tololeo. Al gran maestro Tololeo. Quiero que sepa que el maestro Tololeo, nene, así rapidito fue una idea de su servidor, pero es que en aquel entonces, no sé si recuerdo, había un licenciado a Cram Zavala. Sí, cómo no. A Cram Zavala, un gordito él, que no sé, por cierto, qué se haría a Cram Zavala. Se fue de Fresnillo, estaba en la UAB, ¿se acuerda? Sí, cómo no. Sí, cómo no, a Cram, un gran amigo, lo recuerdo con mucho cariño. Entonces él llega y empezamos con un programa que él era sandalio, era sandalio para que se acuerde la gente y también daba consejos y qué sé yo, pero desaparece a Cram Zavala y cuando me mandan al gran maestro de allá, del Medio Oriente, por allá, y así estuvo la cosa. Uy, tantos años del maestro. Oiga, ¿se imaginaron el éxito? No, definitivamente no. Qué barbaridad, eh, qué barbaridad. Mire, nos hicieron reír como locos a todos los niveles sociales, económicos, intelectuales, absolutamente a todos. Yo me acuerdo haberme divertido con ustedes como loca que hasta no quería distraerme en carretera, porque algunas veces iba en carretera escuchándolos y yo pensaba, y estos están pero bien locos. Y sin embargo, pues, hago un recuerdo respetuosísimo a un gran locutor, una maravillosa voz, como la del señor don Carlos Solís, es Tololeo Nené, que en su persona era serio, pero era el hombre más bromista y de mejor sentido del humor, y una habilidad para la imitación increíble. ¿Está usted de acuerdo? Exactamente, pues si alguien vivió con él fui yo. Ah, claro, claro, por supuesto. Lo del programa de Tololeo Nené era tan improvisado, nunca teníamos ningún guión ni nada. ¿Nada? Sí. Ah, a propósito, Cuquita, le quiero platicar. A ver, dígame, dígame. Este, durante un, durante como unos tres o cuatro años, si no es que más, estuve en la conducción, en la conducción de un programa que se llamaba Ahora Más Cerca, gracias al licenciado, mi carnal Fito Bonilla. Sí. Ahora Más Cerca, en donde nos enlazaban, la tremenda de Chicago, y una estación de radio de Los Ángeles, California, durante todos los domingos. Ah, qué bien. También fue un exitazo. ¡Uh, cuántas cosas podemos platicar! No, 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 no. Oiga, pues es que tenemos que tener, esta es la temporada uno, pero luego viene la temporada dos. Un día que usted nos conceda otro ratito, porque tenemos mucho de qué hablar. Señor, pero a ver, Los Temerarios, mire, no, 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 tantos programas. Cuarenta y tres años, por favor, cuarenta y tres años, se dicen rápido. Dígame una cosa, Cuquita, yo disculpe que le interrumpa. A ver. Sí, ¿cuántas más semanas aguantaré todavía? ¿A usted como locutor? ¡Ay, señor, por favor! No, 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 no. ¿Qué digo que ya estoy viejito? Ya estoy viejito. Pues, este, como dijo Carlos Gardel, otros veinte años, que por cierto no son nada, señor Gardel, es toda una vida. Bueno, locutores de antaño, señor. ¡Cuántas, cuántas historias! ¡Qué bonito! ¿Se acuerda de Ángel Alberto? ¡Oh! Ángel Alberto, un excelente locutor. ¿Para su servidora? Para su servidor, respetando todos los criterios. La, una de las mejores voces del estado de Zacatecas, una voz preciosa en locución, don Ángel Alberto Ávila Carrillo. Sí, oiga, Germán Sustaita, que todavía lo tenemos en, todavía lo tenemos en Zacatecas. Le adelanto un poquito que a Germán Sustaita también ya lo traigo en la lista y nos visitará por aquí. Ojalá, ojalá, Germancillo, vente a platicar acá con Cuquita. Recordamos, eh, recientemente a, a una de las voces, eh, íconos de por allá de las señores Torres, a don Manuel Casas, que ya desapareció. A don Manuel Casas, así es, así es. Manuel Casas, a... Así es. Al mismo señor, con mucho respeto, a don Juan Antonio Torres, a tantos locutores que... A don Salvador Guerrero Salazar, bueno, y pues permítame, pues, a mi señor padre, que justamente muere un día de locutor, el 14 de septiembre de 1979, también un locutor con mucha trayectoria, el profesor Chabelo, mi padre. Sí. Que, pues, ahí no pude negar la cruz de la parroquia, ¿verdad? Y por eso estamos aquí todavía. Fíjese, Cuquita, lo triste de, lo triste de los locutores es que nos pagan muy poquito. En serio, nos pagan muy poquito. La gente lo toma a manera de broma, pero, Juan, porque yo les digo en el radio, es día de quincena, me pagan hoy mil pesotes. Bueno, señor, pero mire, hay una cosa, ¿por qué no vemos las cosas de otro modo? Yo pienso que a usted le pasa lo que a mí. A mí venir a hacer radio, hacer televisión, alguna vez, varias, me tocó escribir para un par de periódicos, hacer eso fue para mí un verdadero placer. Pero acuérdese usted que por eso se nos dan estos horarios, porque contamos con casi todo el día libre y ahí pudimos buscar de muchas maneras, pues, otra manera de superarnos, otra manera. Pudimos hacer carreras universitarias, pudimos hacer oficios que son muy, que son muy honorables, pudimos hacer otras cosas. Y el locutor, pues, yo, usted no me lo niegue, aunque no me lo diga, venir a estas cosas, más que a recibir una lana, es un placer. Es un placer, y yo le agrego algo que a lo mejor hasta estoy mal, pero es un placer y es un vicio. Ay, sí. Es un vicio. El micrófono es un vicio. Ya, desde el momento en que pruebas el micrófono, hiciste algo que te dio resultado, ya no vas a poder dejar el micrófono. Ay, señor. Ahí está, para muestro un botón, a Coquita García. Este, es una excelente maestra, ha trabajado en otros lugares. Ya me jubilé de todo. Sí. Y estaba tranquila en mi casa con todo mi tiempo libre y todo, y de repente me veo metida otra vez en esto. De repente digo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ya cuando tu vida estaba toda tranquila, toda resuelta, te tienes que meter en este delicioso estrés, porque es un estrés. Es un estrés. En este delicioso estrés, pero ¿sabe qué? Señor, no podemos ni vamos a poder nunca negar la cruz de nuestra parroquia. O sea, aceptémoslo. Usted lo dijo bien. Tal vez los alcohólicos anónimos algún día se retiran, los fumadores, los neuróticos, los todo. Pero los locutores no vamos a poder dejar esto nunca. ¿Cómo le haremos? ¿Sabrá Dios? Sabrá Dios, de verdad. Fíjese, Coquita, que aprovecho yo, aprovecho su programa, porque yo sé que nos están viendo muchas amas de casa. Sí. Con mucho respeto, gente de alto caché. Oiga. Muchas amas de casa. Oiga, ¿no va a mandar un saludo a Estados Unidos a propósito? Adelante. Era lo que le iba a decir. Aprovecho para mandar un saludo. Estuve anunciando ayer, antier, que cuando me hizo la invitación, estuve anunciando que iba a estar con Coquita García, que para mí es un honor que me ha invitado al mejor programa de telecable del B-15. Le dije, mamá, voy a estar en la tele para que le pongan a mi mamá la tele. Sí. Y afortunadamente a través del internet nos están viendo allá en el internet. Allá en Estados Unidos. En Estados Unidos, doña Petri, en Austin, Texas. Gracias a la yaquecita allá, mi hermana. Un saludo a todos por allá. Y en todos los rincones. El detalle del radio y la televisión es que en el radio nos pueden estar escuchando a que estén trabajando. Así es. En cualquier parte, en la obra, qué sé yo. Y desafortunadamente en la televisión sí tienen que estar fijos. Fijos. Así es que les mando un saludo. Fijos y viendo. Señora Petri, con todo respeto, si el señor Martín me lo permite, a usted, a sus hijos, a sus nietos, les envío un saludo afectuosísimo. Y pues, gracias señora, gracias por este señor que mire, aquí entre compañeros la hemos pasado muy bien con él. Y creo que en la comunicación ha tenido una labor social excelente donde ha habido de todo en su carrera. Ha dado servicios sociales, ha dado esparcimiento, ha aportado educación y ha dado sobre todo la manera de que la gente se comunique personalmente. Porque él abre sus micrófonos a quienes estamos aquí cerca y a quienes se encuentran allén de las fronteras cuando sienten la necesidad de comunicar de alguna manera con los suyos. Es toda una labor social, don Martín Díaz. Esto lo envío con un saludo para su familia y pues su familia tiene que ser parte de esto, porque usted de ahí viene y porque su educación viene de ahí. Y después de este saludo, señor, yo no quisiera irme sin decirle algo. Sí. ¿Qué bien maneja usted la música mexicana? Porque fíjense, con don Martín Díaz podemos escuchar la música clásicamente vernácula, la música auténticamente mexicana. A mí me gusta mucho que don Martín Díaz le llama al pampán y al vino vino y que para él no son éxitos de un día, ni de dos, ni de tres meses. Él toma a los clásicos y esa es la parte del secreto que tiene don Martín para tener tanta aceptación con el auditorio. Usted, mire, las canciones deben de ser de quien son, dijo Antonio Machado. Mientras el pueblo no cante, las coplas, coplas no son. Y cuando el pueblo la canta, no son ya propiedad del autor. Y esa es una gran verdad. A mí me gusta mucho que, por ejemplo, pues Camilo Sexto canta El amor de mi vida y es de Camilo Sexto y debe de ser de Camilo Sexto y no de nadie más que haga versiones medias raras. Y el vato gacho es de las jilguerillas y no hay más quien pueda interpretarlo como las jilguerillas. ¿Sabe que yo me gusta mucho eso de su programación musical, señor? Y es que tratamos prácticamente de, con la música en los programas, tratamos de que, de cumplirle a todos los gustos, a todos los gustos, porque también como los medios de comunicación la música va evolucionando bastante. Así es. Pero nuestra música, nuestra gente grande, nuestra gente, yo trabajo para toda la gente, pero más para lo popular en las comunidades. Claro. Entonces, una señora, una ama de casa, no va a escuchar ahorita, por ejemplo, a lo mejor porque accidente escucha al mento, peso, pluma. Pero, este, pero, ella para ella, nos criamos escuchando a las jilguerillas, a Ramón Ayala. A Lorenzo de Monteclaro. A Lorenzo de Monteclaro. Yo no dejo escuchando la música clásica vernácula, la auténtica música mexicana, porque eso es cultura. Eso es llevar cultura musical a un pueblo. Como usted lo dijo muy bien, en gusto se rompen géneros, pero no olvidemos la parte que es nuestra esencia. Señor, nos tenemos que ir, pero me promete que me va a visitar después, ¿verdad? El día que me guste. Aquí estamos a un piso, a un piso de distancia, ¿sí? El día que tengamos oportunidad, el día que me invite con muchísimo gusto, quiero decirle que la quiero felicitar. Bueno, constantemente la veo allá en los pasillos, pero públicamente no le había dicho, qué bueno que tenemos a Cuquita García en este su programa. Qué amable, señor. Qué bueno, ojalá y pues no sé, hasta que Diosito nos deje, Cuquita, aquí estamos. Se llama medalla al mérito en Fresnillo, una medalla de plata denominada José González Echeverría, al mérito fresnillense y solamente aquellos que logran el mérito, el éxito, el servicio social que Fresnillo necesita. Fresnillo es noble y reconoce. Así como recientemente fue reconocido el señor Martín Díaz, enhorabuena y nos unimos a ese reconocimiento, señor. Nos unimos y creo que lo consideramos muy válido y muy acertado. Felicidades, señor. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Cuquita, a todos ustedes. Yo siempre lo digo, lo comenté en el radio, esta medalla al mérito es para mi empresa, para mi empresa porque yo soy de la empresa y pues me la dieron a mí, pero es para la empresa, a mis compañeros, a mis compañeros que a veces me ven, nos saludan. Eso sí, digan lo que digan, aquí en la empresa nos queremos mucho todos. Claro que sí, porque creo que llevar la camiseta, miren ustedes, llevar la camisa de B15, eso nos honra mucho. Y el señor Martín Díaz hoy no la trajo porque hoy no le tocó, pero mañana sí le toca. Me toca los martes, esa camisa. ¿Verdad? A mí me toca los lunes y los viernes y a mucha honra la portamos, ¿verdad que sí? Bien, muchísimas gracias, un placer. El placer es mío. Y un honor contar con su amistad. Siga adelante, Cuquita, con su programa. Bien, felicidades, que tengan un bonito viernes, buen fin de semana y recuerden, hay que celebrar el mes patrio con toda tranquilidad, con toda calma y con mucho cuidado porque se requiere. Soy Cuquita García, su servidora. Hasta siempre, muy buenos días.